Este, Gustavo Genuso, está dentro de la estructura del gobierno provincial del partido Juntos Somos Río Negro. En este caso hay una adaptación que se llama Juntos por Bariloche, Juntos Somos Bariloche. Ayer estuve comunicado telefónicamente con él, hay mucho optimismo, todos los sondeos y todo pareciera indicar que el domingo vamos a tener un triunfo, un triunfo que consolida el proyecto provincial, que consolida la estructura de nuestro gobernador Alberto Bereltelnec y muy contentos con esto que va a pasar el domingo, sin lugar a duda. Bueno, esto de alguna manera se puede ver reflejado también en los resultados, digo, aquí en el bolsón. Sí, va a ser la continuidad del resultado del domingo, va a ser el triunfo del 25 de octubre para el cual estamos trabajando y estamos armando toda nuestra estructura, adaptando las plataformas, recorriendo todos los rincones de nuestra localidad. ¿Cómo está la campaña justamente en este sentido, Bruno? ¿Los números siguen siendo optimistas? ¿Ustedes más del 40 puntos del electorado? Seguimos en la misma línea, seguimos con las mismas encuestas, con los mismos números, a partir del 6 de septiembre, una vez que esté consolidado el triunfo en Bariloche de Gustavo Genuso, vamos a contar con todo el apoyo provincial, se va a instalar parte del gabinete provincial en el bolsón, van a trabajar igual que lo han hecho en Bariloche y esto nos pone muy contentos, manifiesta una vez más el apoyo del gobernador Alberto Bereltelnec para mi candidatura en el bolsón, así que más que contento, conforme y muy conforme con el grupo de concejales que hemos armado y vamos a estar presentando el día martes a las 11 de la mañana, así que muy conforme, muy contento. Pocleno, a través de las redes sociales se han ido conociendo distintos proyectos que usted quiere llevar adelante para mejorar el bolsón, entre ellos tiene que ver con la situación hídrica que se ha vivido el viernes pasado, ¿cómo podría encararse entonces esto que usted propone de desagües pluviales a cielo abierto? ¿Sería como San Rafael quizás? Es un proyecto que nosotros venimos trabajando, un proyecto muy ambicioso que queremos llevar adelante, que hemos conversado con el señor gobernador, estamos buscando el financiamiento provincial, hemos accedido a todos los estudios topográficos que marcan los niveles o desniveles que debe tener la obra de desagües pluviales a cielo abierto, así que va a ser una obra prioritaria, va a ser una política de Estado para nosotros, encarar y dar solución a un problema tan grave como es el problema del agua en el bolsón, que se estanca e impide el tránsito, impide pasar caminando y trae tantas complicaciones al quehacer diario de la población del bolsón. ¿A alguna gente le llamó la atención estos días que haya parecido que solamente se licitó una vivienda social para el bolsón? ¿Alguno tomaron una tomada de pelo directamente? ¿Usted averiguó por qué una sola casa? Hay una sola casa porque a las presentaciones que se han hecho y por esto que es de público conocimiento del problema que hay entre el intendente y el gobernador, de esta manera que se ha cerrado el intendente, no hay ninguna presentación para viviendas, no están determinados en qué terreno se podrían colocar esas viviendas y por lo tanto las licitaciones no pueden avanzar, los proyectos y los planos no están presentados y no le ha tocado ninguna vivienda tristemente al bolsón. ¿Pero por qué falta de gestión? Por falta de gestión, totalmente. Por falta de gestión municipal no se ha podido acceder a ningún tipo de vivienda. ¿Y esta casa dónde se construiría y para quién sería? Esta casa están los pliegos licitatorios, recién está en esa etapa, hay que ver dónde se va a construir y para quién será, seguramente se va a evaluar en una etapa posterior. Todavía no está adjudicada, recién está en un proceso licitatorio para su construcción. Bueno, le hablaba recientemente Darío sobre las reuniones que están manteniendo con los vecinos en distintos barrios. ¿Cuáles son las problemáticas que recurrentemente le hacen llegar toda vez que recorre a estos vecinos? Principalmente lo que se está quejando mucho la gente y esto ha cambiado un poquito en las últimas visitas, es el estado de las calles. La verdad que están muy enojados de cómo están, después hay problemáticas de transporte público, obviamente vivienda, regularización de tierra, son muchas las problemáticas, pero en este momento la que encabeza el ranking, por así llamarlo, es el estado de las calles. Preocupa y alarma mucho a los vecinos de La Esperanza, del San José, ¿Están en sus proyectos comprar o adquirir motoniveladoras o maquinaria pesada para sumar a la que ya hay y mantener de alguna manera este tipo de circunstancias? Nosotros llevamos adelante lo que se va a llamar la emergencia vial, que va a ser un plan integral, que ya está charlado también con autoridades provinciales, que es contratar máquinas privadas, maquinarias privadas, maquinarias de vialidad y todo aquello que tienda a mejorar el estado de las calles, que realmente es deplorable. Eso se llama emergencia vial y se va a declarar a partir del 11 de diciembre del 2015. Recién charlábamos con Carleuche García y se quejaba que los concejales no le aprobaran la continuidad de la emergencia económica. En su caso, si fuera intendente, ¿qué haría? Declararíamos la emergencia económica que es necesaria a través del diálogo, a través del consenso, no de la manera que se maneja él con los concejales, que es tirándole frases como decir que es el peor consejo de la historia. La verdad que esto no contribuye, esto no suma. Es una muestra más del desgaste de la relación que tiene el Poder Ejecutivo con el Legislativo. Nosotros proponemos totalmente algo distinto. Creemos que hay que consensuar. Si bien hay independencia de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, tiene que haber diálogo porque es la única manera de sacar adelante el bolsón y poder proyectar un pueblo como nosotros estamos proyectando de acá a 20 años. ¿Le preocupa la cantidad de juicios que hay contra el municipio? Es preocupante, es alarmante, pero hay que buscar alguna solución. Nosotros en primera instancia lo que estamos proponiendo es la creación de la Secretaría Legal y Técnica que pueda ser un cronograma de pago porque las obligaciones hay que hacerle frente, hay que responder. Y esta creación de la Secretaría Legal y Técnica va a ser algo innovador. Es la primera vez que va a estar instalada en el bolsón un cuerpo de abogados que tengan carácter de secretaría y que sea política de Estado regularizar todas las cuentas pendientes que tiene el municipio para con terceros. ¿Por qué no está, o sea, que tiene reuniones con personas profesionales, técnicos, idóneos en la materia para asesorarlo si usted fuera intendente? Exactamente, nosotros estamos en permanente contacto con personas que tienen que ver con el derecho y que están armando esta Secretaría Legal y Técnica que va a ser aprobada en el organigrama que presentemos al Consejo Deliberante como debe ser cuando empiece una gestión y no como es ahora que no está aprobado un organigrama lo cual es triste, igual que los presupuestos y podríamos ahondar en muchas cuestiones más que por esta relación entre el Consejo Deliberante y el Ejecutivo lo único que hacen es entorpecer el normal funcionamiento y perjudican al pueblo que es quien realmente debe tener las soluciones y no meterse en estas cuestiones de peleas complejas. ¿Estaría dispuesto al debate con los otros candidatos? Estoy dispuesto a un debate general a un debate en el cual participen todos los candidatos y no siempre vayan dos o tres sino que vayan los cuatro o cinco candidatos que estén presentándose me interesa es algo coherente para que la sociedad pueda saber cuáles son las ideas de cada uno de los candidatos en un marco de respeto y orden como tiene que ser pero insisto que estén todos los candidatos.